La localidad malagueña de Frigiliana es uno de los pocos destinos turísticos accesibles de España. Un pueblo en el que el viajero sordo o ciego puede moverse sin problemas. Comenzó siendo una idea en una clase de interpretación a la lengua de signos del Instituto La Rosaleda de Málaga. Y ahora es una realidad. Las personas ciegas y sordas que lo visitan cuentan con una audiosigno guía que incluye los principales monumentos y lugares de interés del pueblo. Gracias a esta iniciativa, el ayuntamiento de la localidad recibía hace unos meses el Premio Reina Sofía. El siguiente reportaje lo ha elaborado la agencia de noticias Historias de Luz. Un plano en relieve para poder orientarse en el interior del edificio. Hemos entrado por aquí y a la derecha está la sala de la colección permanente. O una introducción signada al Museo Arqueológico de Frigiliana, una localidad malagueña que ha apostado por adaptar sus monumentos a personas sordas o invidentes. Tan solo hay que conectarse a la web Frigiliana en tu mano desde cualquier dispositivo móvil. Iglesia de San Antonio de Padua. Siglo XVII. Edificada en el 1676. El turismo y la cultura es una faceta fundamental de la vida de todas las personas y que normalmente a los discapacitados no nos suelen tener en cuenta. Un proyecto que parte del trabajo de clase desarrollado por estos tres alumnos de un ciclo formativo de interpretación de lengua de signos. Lo que hemos hecho es una audiosigno guía. La audiosigno guía tiene audiodescripciones para ciegos, también tiene vídeos en lengua de signos para las personas sordas y también está sustitulado para las personas que son sordas pero que no conocen la lengua de signos española. Poco a poco se va haciendo, pero aún hay muchas barreras que eliminar. Pues estupendo. Esto es una iniciativa que creo que todos los pueblos tenían que tomar o copiar cosas de ellos. Un completo plan de turismo accesible que también incluye transcripciones al braille de paneles informativos. El turista ahora selecciona y dentro de los tipos de turismo está el turismo accesible. Es un sector que se está moviendo y que a través de las redes sociales diseña su propio recorrido turístico. Que a partir de ahora tiene parada obligatoria en este bello pueblo cuyo casco histórico está declarado bien de interés cultural. Gracias.